Bueno, mi champ, empieza la aventura de tres días de viaje. ¡Olé, hola, cebollita, sí! Ay, eso no era. Y se pudo, sí, se puede. Y siempre se... ¡Champians! El día de hoy se cumple uno de esos sueños que tú dices ¿Cuándo he de hacer? ¿Cuándo lo he de cumplir? Porque sí, mi champ, el día de hoy, 13 de noviembre, nos vamos al Mundial de Qatar del 2022. El día de hoy es muy, pero muy especial. Y la verdad, toda la idea de nosotros tener Poncho, Raimito, tener ese orgullo nacional, gran parte nació por un Mundial. Porque yo dije, a ver, los mexicanos siempre van con su folclore, el sombrero, el chapulín colorado, los colombianos van con su shigra, que no se llama shigra, van con su sombrero también, y todos las identifican, veces colombiano, veces argentino. Los ecuatorianos tenemos la camiseta, pero ni siquiera aquí dice Ecuador. Una vez me preguntaron, ¡Oh, tu país, Marathon, ¿dónde es? Y, mi hijo, eso sí realmente fue algo indignante. Y cuando nosotros empezamos todo esto de YouTube, dijimos, cuando vayamos al Mundial, vamos a ir con todo, como para demostrar cómo es el folclore de los ecuatorianos. Y en este Mundial es súper especial, porque nos tocó el partido inaugural. Algo que es súper loco, porque no solamente es un partido y ya. ¡Los ojos del mundo van a estar pendientes de nosotros! Muchos ni siquiera me imagino que deben saber qué es de Ecuador. Pero ya, o sea, imagínate, inaugurar un Mundial, los ojos del mundo en el Ecuador, obviamente ese evento no nos íbamos a perder. Así que es la oportunidad perfecta para demostrar qué es de Ecuador, es la oportunidad perfecta para demostrar cómo somos, y es la oportunidad perfecta para demostrar cómo somos los ecuatorianos, carajo. Como hincha, llegar a Qatar, uff, sí que es difícil, sí que costó, sí que cuesta. Para las personas que me están preguntando cómo hice, o los que están diciendo, uy, no, de ley a ese man le pagaron, de ley a ese man le llevan, pues no. Uno mismo tiene que ver sus medios para irse. Porque para mí es una oportunidad hermosa de demostrar que el Ecuador es el mejor país del mundo. Como para que entren en perspectiva, es una oportunidad, son 15 días afuera, y sin maleta de bodega. Todos nuestros sueños y aspiraciones tienen que caber en estas dos maletas. Uff, la de mano, y la de mano. Realmente no sé cómo hacer. Pero si yo dije, si alguna vez yo voy a ir a un mundial, pues debo llevar lo mejor, lo mejor, lo mejor de Ecuador. Primero. ¡Raymito! ¿De quién creyera que con este champ empezamos todo y ahorita lo vamos a llevar al mundial? ¡Qué loco! A pesar de que haga la mamá de los calores, Villayo, estoy muy seguro que va a hacer muchísimo calor. ¡Cinco camisetas de la selección! Y que por si acaso, ninguna de estas me regalaron. Yo tuve que comprar. Pero no crean que es como cualquier camiseta de la selección. ¡Están tuneadas! Porque, o sea, si ya vamos a mostrar que somos de Ecuador, en ningún lado dice que somos de Ecuador. O sea, no queremos que la gente nos pregunten si nuestro país es maratón. Entonces, por eso yo le mandé a tunear en la parte de atrás, pero con algo así súper, súper, súper chévere. En lugar de que esté el nombre de cualquier jugador, está aquí la palabra Ecuador. Four words country, porque sí, está en inglés, para que entiendan que es un país de cuatro mundos que tenemos Andes, las Islas Galápagos, las playas y la Amazonía. Está lenguaje Spanish. Utilizamos el dólar y eso no queda ahí. En la parte de acá está lo que deberías visitar, lo que deberías comer y lo que deberías buy. O sea, lo que deberías comprar. Es más, ve, aquí está. Visitar Quito, Tabalo, Baños, Cuenca, Galápagos, Manavilla, Suní. Comer encebollado, ceviche, coi, fritada, maita. Comprar pacari, raimi, café, paja tojilla, hat. No íbamos a poner Panama hat. Sorprendentemente, hay ecuatorianos que venden como Panama hat. Y no, paja tojilla, hat. Artesanías, un poncho y un raimito. ¿Sí o qué? Y todas están tuneadas. O sea, como porque yo he escuchado que en el mundial se intercambian mucho las camisetas. Entonces, si ya vamos a intercambiar una que nos costó un huevo de plata, mejor que no solamente se lleven el recuerdo de qué país será, sino que cuando vean, díganme, Ecuador, yo me voy a las playas, me voy a los Galápagos, me voy al Yasuni, lo que debería comprar, comer y visitar. Y por último, ahí le dejo mis redes por si les gusta mi contenido. O sea, esas ideas millonarias del siglo XXI, mi chavo. Y como nuestro objetivo no solamente va a ser mostrarles qué es lo que deben comprar y ya, no pues, también les vamos a mostrar y por eso vamos a ir regalando muchas muestras de Raimi Café para decir, ve, prueba, este es el mejor café del mundo. También nos llevamos 100 barritas del mejor chocolate del mundo. Hay como para estar regalando chocolate y café a todo mundo para decir, mejor chocolate del mundo, mejor café del mundo, prueba, conoce el Ecuador. Y vamos a llevar de todo, de rosas, de hierbaluisa, de guayusa, de menta, uf, para que prueben los mejores productos del Ecuador. chiflecitos, tostado, mi encebolladito de siete mares, mi hueca de encebollado, uff, yo con tal de meter chifles al encebolladito de siete mares de ahí en Qatar, más que suficiente. Es como que un objetivo aspiracional, comer encebollado en Qatar. El objetivo de todo esto es llevar lo mejor de Ecuador. Café, chocolate, artesanías, encebollado y una muy, muy buena actitud. Lo que sí me choca es que aquí es un reto completamente llevar ropa porque he escuchado muchas cosas que no puedes mostrar la rodilla en lugares públicos que no puedes mostrar muchas cosas. O sea, el objetivo ahorita es no importa si repito ropa, pero con tal de que no me lleven preso, yo feliz. Es como que en cada lugar que voy me quieren llevar preso, pero esperemos que esta vez no ocurra eso. Ay, qué tristeza. Mi señora Chanda me acompaña y... Bueno, mi champ, empieza la aventura de tres días de viaje. Hijo, o sea, por eso es que vamos a grabar absolutamente todo como para que ustedes vean la experiencia así en vivo. Entonces, primera parada, Estados Unidos. 5 de la mañana. Tocamos la escala de unas 4 horas aproximadamente, pero por lo menos ya llegamos al primer destino, Miami. Vienes toquenos a Nueva York, vienes toquenos a otro lado, chata, pero el vuelo de 10 horas va a ser lo jodido. Nos sentimos bien. Muy bien. Ahora de embarcar el segundo, pero qué bestia, qué difícil, qué difícil viajar a esta hora. Uno no dueme, se queda dormido en todo lado. Ya estaba cabeceando ahí como si fuera el bus. Vuelo número 2, Miami, Nueva York, tres horas. Pero ahí va. La mamá de los fríos. Hijo de Nueva York, segunda parada. Qué frío. Ahora sí, para los que decían del poncho, este. Ve. Joder, madre. ¿Cuántos grados estaremos? Cinco grados. Ahí está. De algo tenía que servir el poncho. Uf, y eso que hace sol. Pero qué frío. Acá por suerte solamente vamos a estar un día aproximadamente porque tenemos una escala de casi 10 horas. Vamos a dormir y luego mañana partimos para Turquía. Qué emoción, yo voy conociendo países. Bueno, aquí en Nueva York yo ya conozco. Capaz saldremos un ratito a conocer, pero Turquía, mi champ, mi champ, por primera vez Turquía. Estamos a 6 grados. Nosotros para venir acá teníamos que hacer varias escalas. Hay mucha gente que se está yendo así, Ecuador, España, Dubái, o Ecuador, Ámsterdam, Dubái, o Ecuador, Ámsterdam, Catar. Pero nosotros tratamos de hacer lo más económico posible y tratar de conocer la mayor cantidad de cosas. Lo que nosotros estamos haciendo es Ecuador, Estados Unidos, Estados Unidos, Turquía, Turquía, el Cairo, el Cairo, Catar. Así también de paso y aprovechamos y conocemos Egipto. Y la razón por la que estamos haciendo eso es porque dicen que Catar no es que puedes conocer mucho, es como que estás un día y ya. Entonces, nosotros queríamos conocer la mayor cantidad de cosas y aprovechando la mayor cantidad de tiempo. Aparte que los hospedajes están carísimos en Catar y aparte que ya no se encuentran. O sea, no hay donde dormir en Catar. Así que para las personas que están diciendo me voy con lo más económico que ni sé. ¡Qué mentiras! Patrañas, mi champ. Porque todo está carísimo. Hospedarse ahí es carísimo. La comida es carísima. Este viaje realmente no es para nada económico. Aún así, nosotros sí vamos a buscar las huequitas por si acaso hay porque ya vi videos de alguien que come ahí por 3 dólares y se va feliz. Eso sí. Pero de ahí, lo que nosotros estamos haciendo ya que de paso nos vamos a quedar unos 15 días es conocer por lo menos las pirámides, es conocer Dubái, es conocer el mundo del Ferrari, muchísimas cosas que a la final lo que te cuesta un hotel dentro de Catar lo podrías aprovechar en otro viaje en una ciudad cercana y que tranquilamente te puede dar la apertura como para que tú sigas conociendo el mundo como todo un champ. Sí, no más. Eso sí, para economizar, Estados Unidos sí puedes encontrar hoteles baratos. Desayuno. Ah, perdón, desayuno. Agüita con fruta y café. Bueno, mi champ, bueno, mi champ, bueno, mi champ. Por primera vez dice Istambul. Qué bacán, nos damos la Turquía. Porque así toca, así toca. Y yo feliz, mientras podamos hacerles a ustedes toda esta experiencia, ahorita nos toca un vuelo de casi 10 horas, mi champ. ¿Qué vamos a hacer? No sé, 10 horas. Sí es jodido, suena lindo, pero sí es jodido. Aún así, todo por este pechito ecuatoriano, vamos a ir a Ecuador. Esta no es la última parada, de aquí nos toca el Cairo, donde vamos a aprovechar a conocer las pirámides, porque si ya venimos, nos pegamos del viaje. Así que espero que sigan todas las redes, tanto Instagram, tanto TikTok, tanto Facebook, que aquí les voy a dejar abajo. Se suscriban, porque vamos a estar publicando absolutamente todo lo más rápido posible, como para que ustedes no se pierdan la emoción del mundial, la emoción del champ y la emoción de mi querido amigo Raimito en el mundial. Y ya. Así que con esto me despido, diciéndoles que si empezamos haciendo videos de la universidad y ahora estamos grabando un mundial, todo se puede en esta vida. Sigan, 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 suscríbanse. Y no se olviden que nosotros nacimos porque a mí en el mundo. Vamos Ecuador. Se pude, si tú eres Ecuador, Ecuador, ecuatoriano, piel de luna, piel de sol. Hoy te canto, ecuatoriano, porque soy el Ecuador, Ecuador, ecuatoriano, tú mi vida, yo tu voz.